¿Cuáles son las vacaciones de nuestra cultura? Las vacaciones es de nuestra cultura, porque en otras culturas no existe esto de tomarse un periodo de tiempo relativamente prolongado para no trabajar, porque está más involucrado el trabajo con el concepto de vida en general. Ahora está cambiando un poquito, pero la idea es que uno vive cuando no trabaja. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones de nuestra cultura y las vacaciones son ese momento en donde uno es libre, uno deja de estar conectado con el mundo de la producción y de la generación de servicios y de la elaboración de cosas y se dedica al ocio, al fluir con las cosas, que en realidad debería ser más o menos siempre así, pero bueno, se estandarizó de esta manera y aparece una oportunidad de conectarse con otras cosas, no solo de desconectarse de trabajo, sino de conectarse más con el mundo de los afectos, con el mundo de la vida, de la naturaleza y en ese sentido es un espacio muy significativo e interesante. Las vacaciones se supone que son para romper las rutinas del trabajo, pero es importante para no estar muy ansioso, tener algunas pautas básicas y sobre todo cuando hay chicos que se respeten, para que justamente evitar el estrés de las vacaciones, que tienen un estrés las vacaciones, porque hay que estar decidiendo cosas todo el tiempo y a veces hay muchas personas que están tan seteadas con el tema del trabajo que cuando se ven fuera de la rutina laboral se angustian, por lo cual es importante a veces tener el buen tino de organizarse un poquito la vida aún en las vacaciones, aunque eso no impida que uno viva aventura, para que se cambien las cosas y que abra nuevos horizontes para pasarla bien. Porque uno no se conoce a sí mismo solamente a través de una actividad, entonces conocer cómo es la vida, la naturaleza, cómo uno obra y cómo uno es en otros paisajes, con otro tipo de gente, conversando otras cosas, es algo que enriquece muchísimo y permite también que uno salga de la mecanización de la existencia. Uno se da cuenta a veces muchas cosas que es a través del hecho de verse en otros espejos, que no sean siempre del laburo, de estar siempre pendiente del dinero, de la hiperactividad, etc. Entonces la posibilidad de verse en otro contexto con otras personas y ver otros paisajes es muy bueno y está bueno llevarse de esa experiencia de vuelta a la ciudad de origen para nutrir la vida cotidiana del resto del año con ese tipo de vivencias. Es importante llamar realidad a todo, lo que pasa en las vacaciones y lo que pasa en la rutina del resto del año. O sea, en general llamamos la realidad solamente al mundo laboral, pero somos reales también en las vacaciones. Eso que se ve de nosotros mismos, eso que descubrimos, ese contacto con el silencio, con la naturaleza, con los hijos, con el cónyuge en otro clima, eso también es real. Lo que pasa es que está eclipsado por el fragor cotidiano. Entonces acordarse de eso y llevarse esas experiencias, atesorarlas para tenerlas a lo largo del año es muy importante y llevarse el sol a la vida cotidiana es muy importante para poder experimentar esto como algo rico y no solamente un escape, sino un encuentro. Gracias. 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 Gracias.